Nosotros consideramos que estos restos, que son muy importantes, estamos hablando no solo de la cripta del convento de los trinitarios, sino de muros originales de la madrasa al-Yadida, aljibes de la época islámica, un vial romano. Creemos que esto forma parte del patrimonio de todos los ceutíes y que debe estar por encima del interés electoral del Partido Popular. El Partido Popular quiere acabar a toda costa y cueste lo que cueste la obra de la Gran Vía, porque es una obra prácticamente electoral, innecesaria, pero sí electoral para el Partido Popular. Y esto no puede solapar ni menoscapar el patrimonio de la ciudad. Y por eso Caballas ayer hizo la denuncia y ahora lo que esperamos es que esto que han dicho hoy sea oficial, porque ayer en la Consejería de Educación y Cultura no había constancia de que los responsables de la obra iban a modificarse en el proyecto y si esto lo dicen, pues habrá que constatarlo fehacientemente o los documentos pertinentes.